Mi gente de Fuego TV Show, hoy decidimos salir de cabina para hacer algo diferente, llevarle un contenido diferente y diversificar el canal. Disculpen, lo que pasa es que estamos medio nerviosos porque es la primera vez que salimos de cabina. Hoy nos encontramos en la fiesta del famoso Felipe en Cana de Chapetón y este será su tour de hoy. Vamos allá. Ven, ven, dale para acá, dale para acá. Dime, dile. ¿Cuál es su nombre? Melanie. ¿Y de dónde nos visita? Desde aquí mismo de Cana. ¿Y qué le ha parecido la fiesta? Muy bien, está muy buena, hay mucha gente. ¿Usted cree que el ambiente está agradable? Está igual que los años anteriores o está muy bajita. No, mejor, mejor. ¿Mejor? Sí. ¿Y el ambiente dentro de la fiesta? Muy bueno. Muchas gracias. De nada, de nada. Oye, ¿cuál es su nombre? Ignacio Ortiz, cariñosamente de Tahuique. ¿De dónde nos visita? Ah, yo creo que es aquí mismo. De aquí, me encanta. Ahí para curar Tahuique. ¿Y se encuentra en la fiesta? ¿Qué le está pareciendo la fiesta? Ah, la fiesta está buenísima. El Rube tocó de maravilla, tocó un set, va a estar tocando otro set. ¿Usted cree que ha sido igual que los años anteriores la fiesta este año? Bueno, se está pareciendo a los años anteriores, los años viejos. No los años últimos, tres, cuatro, tres, dos, uno años para acá no. Se está pareciendo a los años anteriores a eso. Muy buena la fiesta. Muchas gracias, entonces, señor. Sí, señor. Oye, ¿cuál es su nombre? Pedro Colón. Esta entrevista es de Foco TV Show. Lo que vamos a hacer es como un panel a ver qué es lo que la gente piensa de la fiesta. ¿Usted va o viene de la fiesta? No voy para allá. ¿Y qué le motiva a ir a la fiesta? Es una tradición de Felipe. Usted sabe que hay que apoyarlo. ¿Y usted cree que los años anteriores están igual que los años anteriores o están muy bajitas o usted la ve mejor o cojo? Cada día más tiene que estar mejor, no podemos atrasar para atrás. Ya. Bueno, muchas gracias, señor. Ok. Que la disfrute la fiesta. Checo, madre, dice el choco. ¿De dónde la visita? De aquí mismo, del canal Chepetón. ¿Y qué le motiva a venir a la fiesta? Pues sabe el ambiente. ¿Usted viene de tu casa o ya está en la fiesta? No, voy para allá. ¿Y cómo se ve el ambiente? Muy bueno, muy bueno. ¿Se ve que el ambiente es igual que los años anteriores o...? Se ve mejor, se ve mejor. ¿Se ve mejor? Sí, se ve mejor este año. ¿El músico que hace todo? ¿El músico que está aquí hoy es...? Querube, querube. Tipo Jala. Es una entrevista para Fuego TV Show. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Cuál es su nombre? Adrián. ¿La cámara ahí? ¿De dónde la visita? Desde de cara al Chepetón. ¿De aquí mismo? ¿Y qué le parece la fiesta, la típica de hoy? Muy buena, muy buena. La fiesta despopular. Ha sido un éxito, lo más lo que... Hay muchas aves. ¿Aves? Sí. ¿Cómo lo ven a ver a tu tesa? A tu tesa le ponen a la tesa. Y aquí, miren, miren. Gracias. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Esto es una entrevista para Fuego TV Show. ¿Qué es lo que estamos en eso? Estén tranquilos. Un saludo, un saludo para Walden y Raúl, mío, el chamaquito. Camarógrafo, ¿o te pichó? Camarógrafo. El camarógrafo, el styling mío también. Muy bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cuál es su nombre? Daurin Peña, mejor conocido como Daurin La Voz ¿De dónde nos visita? Desde la caída Siri, aquí mismo se critica del canal Chapetón ¿Y qué le motivó a venir a la fiesta de hoy? Bueno, estamos aquí porque tenemos compromiso con San Elía Aquí con Felipe Tabar, Tabera En todas sus actividades Tú sabes que formamos parte de la agrupación de Narciso El Pavarotti Y estamos aquí para darle swing a la gente y mambo ¿Y qué le está pareciendo el entorno y la actividad? Encendido, encendido, esto está full, full Así que si todavía tú no has llegado y estás viendo esto En la mejor página ahora mismo, número uno Fuego Activichón, la página encendida de Cana Chapetón Si no te animamos a venir, anímate que esto está encendido Querubio Ortiz y la querubanda Narciso El Pavarotti aquí Fuego Activichón, ¿cuál es su nombre? Me dicen Benino Antonio, pero baila chiquitico ¿De dónde nos visita? De Cana Chapetón, en la curva Esto es que está aquí de Cana Chapetón Así que vamos a buscar gente fuera de aquí ¿Y qué es lo motivo de venir aquí a la fiesta? No, las relaciones con el patrón El uno más, Felipe, el brujo, el mayor ¿Y cómo estamos de ver la actividad este año? Ella está media lenta, pero el dinero lo estamos viendo poco Aquí estamos nada más, lo que gastamos mucho dinero Está feo, está feo Bueno, muchas gracias caballero Esto fue todo este bicho Yo estoy viendo, voy allá, tú sabes Dale allá ¿Qué te vienes? Gol ¿Puedes ir para allá? Le puedo dar allá ¿Puedes revertir en Indaya? No, pues ya te sabes, me lo suena No, pues ya te voy a dar el nombre de este hombre Le invito Ya tú sabes que lo que es Lavadero o la curva Lo más fuerte ¿Cómo fue? Lavadero o la curva Lavadero o la curva En Cana Chapetón Allá, en la curva que no va Mi gente fuego, hoy nos encontramos con un O nos encontramos con uno de los artistas de nuestra comunidad Michelle Tuene Dígame, ¿cómo está pasando la fiesta? Bueno, a nivel de la tradición de que Felipe Tavera Siempre hace esta fiesta Nosotros nos sentimos bien Vamos a hacerlo para que merengue a mi público Y yo me siento bien, de verdad que sí Un público muy hermoso ¿Cuánto va a subir esta herida entonces? Si Dios quiere, estamos en eso, estamos en eso ¿Y qué le está pareciendo la actividad hoy? Muy bonita, muy bonita ¿Se parece a los años anteriores? Bueno, esta por ahora está mejor que los años anteriores ¿Por qué? Porque mucha gente diferente Y a través de una pandemia durante casi dos años Dios nos dio la oportunidad De estar aquí nuevamente con el público Reunirnos aquí de nuevo Bueno, pues mi gente Esto es un personaje más de nuestra comunidad Y prontamente viene entrevista personal para él Michelle Tuene, muchas gracias Gracias a ustedes por la entrevista Se les quiere mucho a este lado Mientras luego estoy bichado Nos encontramos con uno de los colaboradores de aquí de la fiesta Dime, ¿cómo estuviéramos bien de la fiesta? Está todo súper bien, gracias a Dios Así como ustedes lo pueden ver Los ánimos, los ánimos Los ánimos están 100% Hay público, hay público El público está como es Bien organizado Esto es para Alejar todos los malos Y nos trae Y es que entre las cosas buenas Bueno, nos seguimos viendo entonces Ok, gracias Mientras de Fuego TV Chau Aquí nos acabamos de encontrar con el anfitrión de la fiesta Díganme, Felipe Tavera ¿Qué le está pareciendo la actividad? Bueno, usted está viendo los hechos ¿Cómo está quedando? Está bonito, está bonito Sí, esto es el valor de Dios Y este viejo que está allá arriba Míralo ahí El viejo San Elías Y como todos los años Nada así está aquí Aquí está el consejo En esta En este territorio Aquí en este Hakai Y cómo siente el apoyo del público este año Espectacular Sí Espectacular Usted está viendo la muestra ¿Qué le parece? Estamos viendo Los benditos hechos Los benditos hechos son los que hablan Así es mi todo Bueno, pues Sigamos viendo Ahí Esa pose ahí Con el viejo de Caupac Y bien para todos ustedes Sí Sí, muchas gracias Viene el Valle del Viejo Alía Como está muy harto Y garboso Dámmele panes Dámmele panes Eso, polla Un solo galpa y nada más Un solo galpa y nada más Un solo galpa y nada más Música Y yo le digo a ella que no andará sola Que los motoristas están dando bola Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!